¿Qué hay? ¿Eres tu saludín? Y ya sin más preángulos, el tema de hoy es... ¿Cómo conquistar a una mujer? Para hablar sobre este tema, hicimos un top 9. Así es, un top 9, no un top 10. Un top 9. Bueno, ya empecemos. ¡Nueve! Para poder conquistar a alguien, a veces necesitamos de alguien más. Alguien que nos ayude a hablarle a esa persona. Pero siempre hay que fijarnos quién nos va a ayudar. Porque suele pasar así. Ey, güey, ¿qué pedo? ¿Qué crees que me dijo María? Me dijo que le gustas. ¿Qué le digo? No, la neta, dile que no me gusta. ¿Qué crees que me dijo? ¿Qué? Que estás bien estúpida. Número 8. Para conquistar como se debe, realmente no tenemos que ser muy celosos. Oye, hija, como te decía, no te juntes con este niño tan vago que se llama Ricardo. Lo hallaron en la escuela fumando mota. ¿Quién sería ese güey que está con mi novia? Pero a ver, ¿cómo lo voy a agarrar ahorita? Oye, como te decía, hija. ¡No, no! ¿Qué? ¡Mi papá! Tip número 7. Llámese esa de que la edad no importa. Pero no hay que exagerar. Bueno, guapa, ¿cómo te llamas? ¡Pedrita! ¿Quieres ser mi novia? ¡Viejo pedófilo! 6. Hay que saber bien a quién no les vamos a declarar. Porque, pues, a veces pasa así. ¡Hey! ¿Quieres ser mi novia? ¡Ay, pero soy tu mamá! Número 5. Eso de ser tú mismo, sí funciona. Y funciona muy bien. Pero, pues, no exageres tanto. ¡Ay, pinche estúpida! ¿Qué? ¡Chocala! ¡Chocala! ¡Ah, pinche! Tip número 4. Muchos dicen, ay, que el físico no importa y que sabe qué. Pero a veces es en lo primero que se fijan. Así que si le vas a llegar a alguien, no debes de estar así. ¡Hey, güey! ¿Para qué querías que me quedara en la cámara aquí? Nada, güey. Tú ahí quédate. Voltea, güey. No te huites. Número 3. Un muy buen tip que te voy a dar el día de hoy es que no te enamores de tu mismo sexo. Dos. Está bien que quieras decir piropos y todas esas cosas. Pero no exageres. Ay, mi niña tan hermosa, tan linda como una flor, tan cara como un limón. ¡Ya! ¡No me enfadas! ¡Ya! ¡Ya tienes días! ¡Ya! Y el más importante, el número 1. Darle detalles a las mujeres es algo muy bonito. Pero si lo que le vas a regalar son flores, primero investiga. ¡Mira, mi amor! Te traje una flor. ¡Ach! ¡Investi! ¡Soy alérgica! Gracias por haber visto este video. Si te gustó, dale me gusta, comenta y suscríbete acá abajo. Es más, si no te suscribes, vas a tener un hijo como yo. ¿Quieres ser mi novio? ¿Otra vez? ¿Quieres ser mi novio? ¿Otra vez? ¿Quieres ser mi novio? ¡Ay, tú no! Mira, mi amor, te traje una flor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me caí en la peluja!